Mi nombre es Ivette Rivera Moreno, soy médica y graduada en la Universidad Católica Santiago de Guillequil. Acabo de culminar mi año de servicio rural, de medicatura rural, y actualmente me estoy preparando para cursar mis estudios de posgrado especialidad médica. Decidí estudiar en la UCSG por los excelentes comentarios y referencias que había obtenido de ella, que eran comentarios no solamente parcializados, sino algo tangible que se evidenciaba en el día a día con la excelente calidad de médicos, especialistas y subespecialistas que han logrado su éxito no solamente a nivel nacional, sino internacional. Dentro de las experiencias más bonitas que he vivido en la Universidad Católica Santiago de Guillequil, ha sido el poder alejarme un poquito del trajín del día a día de estudio y estudio para poder encontrarme con un espacio de paz, para poder encontrarme con un momento de compartir con Dios como es el haber tenido disposición en la capilla de la institución. Otra de las experiencias que realmente ha sido de gran agrado para mí es haber formado parte del coro. Recomendaría estudiar a la Universidad Católica Santiago de Guillequil, no solamente por su nivel de formación académico o profesional, sino por el nivel de formación humanístico. Asimismo, por las múltiples oportunidades laborales y de estudios, tanto nacionales como internacionales. Alcanza tus metas. Soy y seré UCSG.